Música El Zoom, donde esta el Zoom? 1,2,3,1,2 Música 2 4 1 2 2 2 1 3 ¿Cortero listo? Sí. ¿Cámara lista? ¿Entrevista lista? ¡Acción! ¡Muchas gracias! Estuve muy contenta, muy emocionada, me vi y dije wow, emoción. Si puedo filmar el película, yo si puedo, porque vi mi forma, mi carácter, mi ser como persona en un video que yo si puedo adelante. A mí me siento orgulloso de ver los videos, me alegro mucho por la invitación. Los dos videos de Guarabo, de Ñapá, de todo. Como los hicimos nosotros, me gustó eso, me encantó mucho. Compartimos ahí y participé, hablé, canté y eso fue hermoso. Primera vez en una película, en un video. Hablé bien. Contento, porque me salió el video. Me gustó por mirar dos temas, que los Guarabo de Ñapá, entre mis personas Guarabo, y esos fueron silentes, porque nunca nosotros nos miraban así, con una cámara. Esto viene siendo como una reunión, entre los indígenas de Oliva, entre los indígenas de Altamacuro. Eso nunca se veía. Ahora, con esos videos, se ve muy maravilloso. Entre grupos podemos lograr muchas cosas. Todos juntos podemos ser mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!